Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy como ya habéis visto en el título, vamos a ver cómo peinar la lana para que se quede como si fuera pelito y así poder hacer las pelucas a nuestros mini-jobs. Vamos a aprender cómo hacer esto y después los pegaremos en otro vídeo o ya iremos viendo peinados para hacerle como este, por ejemplo, que es el de Mini Vanessa, pero que me salió un poco pelirrojo. De hecho, la peluca que veremos próximamente seguramente será para Mini Vanessa para ponerla más morenita, en plan más oscurito, como yo lo tengo. Y este también lo habéis visto, este peinado de Mini Espe, que como veis se queda muy bonito y muy chulo. Se puede peinar, se le puede dar un poquito de forma y entonces vamos a aprender cómo peinar la lana para que queden estos... es que no sé exactamente cómo llamarlo. Yo aprendí viendo un vídeo de Ganchigurumi, que lo llama Wealth, pero no sé si este nombre es... no sé cómo traducirlo un poco al español, sería como peinar la lana para que parezcan extensiones. Así que bueno, vamos a aprender a hacer esto y antes de dejaros con el vídeo os quiero comentar unas cositas. A ver, yo siempre que he hecho... que he peinado la lana para hacer pelo, que he hecho Wealth, por decirlo de alguna manera, o Jansf o así, y los vídeos que he visto siempre peinan lanas... siempre utilizan sintético, 100% sintético. Entonces, yo no sé cómo esto se podría hacer en algodón, en alpaca, no sé ni siquiera si se podría hacer. Así que bueno, en realidad yo os recomiendo que lo hagáis con sintético, con lana y hilo sintético, ¿vale? Así que eso, en principio, como digo, vamos a aprender a peinarla. Y luego ya en otro vídeo, ya os enseño cómo hacer lo que sería la base de la peluca. Y en los siguientes vídeos, pues seguramente ya iremos viendo peinado. Dadme un poquito de margen, porque esto sí es verdad que se tarda un poquito más en poderlo hacer y poderlo grabar, ya que hay que ir poniendo capa por capa. Y yo lo dejo secar un ratito, para que así el pelo no se me pegue entre capa y capa, ¿vale? Así que bueno, así que no me enrollo más, os voy a dejar con los materiales que vais a necesitar para peinar la lana. También os voy a dejar por aquí el vídeo de Ganchigurumi, que seguramente ahí también lo veréis muy bien. Y también os recomiendo que investiguéis muchísimo más, porque yo, aparte del vídeo de Ganchigurumi, he estado viendo otros vídeos buscando por internet, poniendo Wealth, JarWealth o así, ¿vale? Y os recomiendo que investiguéis un poquito más, porque yo sí es verdad que en esto soy todavía un poco novata. He hecho bastante, bueno, bastante, habré hecho como 5 o 6 pelucas, pero yo os recomiendo que investiguéis y a ver si encontráis a alguien que lo haya hecho con algodón o con cualquier otra fibra, porque yo no sé si esto se puede hacer, si no es sintética la fibra, no lo sé. Así que bueno, eso, que os voy a decir lo que necesitáis para hacerlo y a continuación os dejo con el vídeo. Bueno, yo como acabo de decir, yo lo he hecho con lana sintética y en esta ocasión voy a usar el marrón, pero lo podéis hacer del color que queráis. También vais a necesitar unas tijeras, unas tijeras sobre todo que corten bien, que estén afiladitas, para que corten y no vayan dejando así como muchos pelitos. Yo la, como veis tengo aquí para hacer más, la utilizo en un alambre y lo pongo en el alambre para peinarlo. También vais a necesitar unos cartoncillos y los vais a recubrirlos de papel film. Yo uso papel film de cocina normal y por tanto pues lo pillo con cinta aislante, que también vais a necesitar cinta aislante así para luego poder despegarlo. Voy a necesitar cola, un pincel, un peine que tenga las púas ni muy juntas ni muy separadas, así como este. Si están juntas, un poquito más juntas, casi que mejor. También un peine de mascotas, así que tengan como estos alambritos para que rasle bien. Yo uso esta revista vieja que tengo por casa de propaganda para peinar encima, para no rayar los muebles y así, pero vamos que esto es opcional, lo podéis hacer en algún sitio donde no rayéis nada, en el suelo o así, ¿vale? También vais a necesitar una plancha del pelo, yo uso esta. Y por último, aunque es opcional, yo uso protector de calor, un protector térmico. Este es de Lidl, creo que vale un euro, me gustó. Este lo uso yo para mi pelo, pero bueno, también lo uso un poco para echarle a la lana antes de pasarle la plancha para que no se queme. Bueno, aunque pueda parecer un poco complicado, no es nada complicado, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar la lana, así en tira, ¿vale? Más o menos del largo que, al doblar por la mitad, el largo se quede más o menos del largo que queremos el pelo, un poquito, como dos deditos más, ¿vale? Así que bueno. Y yo lo que hago ahora es colocarlo en el alambre. Como veis, ya tengo aquí las colocaditas, porque lo que yo hago es peinarlo en grupos de cinco. Entonces lo que hago es doblo por la mitad la lana, la coloco así en el palito, ¿vale? Voy a colocar esta también, para que la volváis a ver. Simplemente, pues, paso por aquí, cojo por aquí la hebra así, y ya lo dejo ahí, ¿vale? Y una vez lo tenemos en el palito metido, como ya digo, yo lo hago de grupitos de cinco, de dos hilos cada grupito, ¿vale? Que a vosotros os acomode hacerlo de más grupitos, pues, lo que cada uno vea, ¿vale? Y ahora una vez lo tengo así, paso un peine con puba así, ¿vale? Paso así un poquito, para ir separando lo que es un poco la hebrita. Pero nada, un poquito, ¿vale? Y ya cuando las tengo un poco separaditas, paso al cepillito este de las mascotas, y voy empezando por la parte... Es que cuando peino creo que no se me va a escuchar, así que lo voy a decir antes. Empezo por la parte de abajo, y lo hago firme, pero sin tirar tampoco mucho, intentando ser suave. Y ya poco a poco voy subiendo hacia... voy peinando hacia más arriba hasta llegar aquí, ¿vale? Quito lo que nos queda en el cepillito. Esto no lo tiráis, lo podéis reutilizar como relleno, o si hacéis felting, pues como lana afiertada, ¿vale? Peinándolo mucho, muy bien así, luego después más, se puede usar como lana afiertada. Bueno, y una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta y peinarlo también por el otro lado. Bueno, y una vez ya lo tenemos peinadito, ¿vale? Yo lo que hago es ponerle un poquito de protector de calor mío para el pelo. Nada, una chispa. ¿Vale? Y por el otro lado también, así, para que ahora no... La plancha no lo dañe mucho. Y vuelvo a pasar un par de veces el cepillo también, para que se empape... Se empape bien del producto. Y ya cuando lo tenemos así, cogeríamos la... Cogeríamos la plancha caliente y simplemente sería, pues, plancharlo. ¿Veis que sale humo? Pues por el protector de calor que le acabamos de poner. Así. Y lo planchamos. Bueno, como veis, yo lo peino encima de una revista o así, para que no me raye la mesa. También tengo la mesa protegida, porque amo esas colas y eso, para que no se manche. Y esas cosas. Ahí estaría. Bueno, yo lo que hago ahora, una vez ya está peinadito, lo que hago es recortarle un poco las puntitas así, más feas. No sé. Ahí, así. Bueno. Y ya, una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer va a ser coger un cartón que tenemos que tener previamente ya... Como veis, yo tengo aquí ya más hechos. Un cartón que tenemos que liar previamente en fil transparente. ¿Vale? Y ahora ponemos un poquito de cola. Así. Un poquito. Voy a las extensiones... Bueno, no es las extensiones. Yo digo que yo lo hago de cinco en cinco, porque... No sé dónde he puesto la tigra. Porque me resulta más cómodo, tanto para cortarlas, como para luego pegarlas, peinarlas y así. Me resulta más cómodo. Espero que se me esté viendo cortarlas. Ahí. Bueno, esto es un poco... Ya. Cortarlas de aquí, del palito. Y una vez las tenemos cortadas... Pues lo que hacemos va a ser pegarlas aquí. Donde ya hemos puesto la colita. ¿Vale? Intentamos que no se nos queden unas extensiones muy gordas. Me refiero que no se hagan muchos pelotones de pelo y así. Pero que tampoco no se queden sin pelo. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es... Yo no soy muy exagerada para ponerle cola. Ahí. Le ponemos bien de cola, que se empape toda la lana o el pelo bien. Para que luego no se nos vaya a romper. Y ya lo dejaríamos secar. Lo dejaríamos secar. Y yo tengo ya aquí una seca, para que veáis qué hay que hacer después. Es muy fácil, simplemente, como el cartón tiene plástico, la cola no se pega en el plástico. Así que simplemente tendríamos que retirar. Aquí, como veis, hay dos grupitos de cinco que los uní para que me salga una extensión más grande. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es recortar los bordes para que no se nos quede tan gordita. Y así ya tendríamos nuestra extensión que luego pegaríamos en nuestra caluta. Y como veis, yo ya tengo hechas aquí bastantes, ¿veis? De distintos tamaños, para poder ir haciendo nuestra peluca en breve. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hagáis mucho wealth o que peinéis mucha lana, porque se avicinan pelucas muy chulas. Tengo pensado hacer pelucas y outfit así más conocidos, en plan Cenicienta, Sailor Moon y así. Pero sí, con paciencia, porque ya sabéis que no sé muy bien, aún estoy pensando cómo estructurar lo de los mini-joys y otros proyectos. Así que bueno, en principio os dejo este vídeo el jueves para que lo tengáis, lo veáis casi todo y así poder hacer pelucas y así, ¿vale? Os lo dejo en el día principal, en el jueves, aunque no es proyecto de ganchillo. Para que así podamos ir preparándolo, ir preparando nuestra lana peinada para la próxima peluca que hagamos. Bueno, pues yo ya me despido. Como siempre deciros que le deis manita arriba si os ha gustado el vídeo. Que si aún no habéis suscrito, pues que le deis al botoncito rojo que tenéis abajo. Y os suscribáis si os gusta lo que veis. Y que tanto por pantalla como en la cajita de información tenéis mi red social, que es Instagram, por si me queréis contactar así rápidamente. También tenéis mi correo por si me queréis mandar algún correo preguntándome cualquier cosa o lo que sea. Y ya está, sin más nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!